Estimados amigos, buenas noches. De acuerdo con información difundida por Río 12, este pasado sábado 11 de junio, unos 150 hombres fuertemente armados irrumpieron en la comunidad Latuna, ubicada en el municipio de Badiraguato, comunidad donde nació Joaquín Guzmán Loera, el chapo, líder y fundador del cártel de Sinaloa. Durante su irrupción ejecutaron a tres personas y saquearon la casa de la señora Consuelo Loera, madre de Joaquín el Chapo Guzmán. De acuerdo con el testimonio que dieron testigos de los hechos a Río 12, habrían sido al menos ocho los residentes que fueron masacrados a tiros por pistoleros que irrumpieron desde las 10 de la mañana, pero esto no ha sido confirmado. Solo tres cadáveres fueron localizados, uno de ellos fue ultimado afuera de su casa y otros dos en las afueras del poblado. Simultáneamente, otro comando entró a la casa de la señora Consuelo Loera, madre de Joaquín el Chapo Guzmán. Se robaron dos vehículos conocidos como Razers y al menos otras tres motocicletas todoterreno. Además, cortaron las líneas telefónicas y de internet, informó Río 12 el día de ayer. El gobernador del estado, Mario López Valdés, confirmó la irrupción de un grupo armado en Badiraguato, pero hasta el momento, refirió, no tiene reporte de enfrentamientos ni tampoco reportes de personas fallecidas. Mencionó que al parecer se trata de un pleito entre familiares y no entre grupos delincuenciales rivales. Algunos pobladores optaron por dejar sus viviendas y se están desplazando hacia otras comunidades, indicó. Señaló que el grupo armado recorrió varias comunidades y le dijeron a los habitantes que se retiraran. Hasta el momento, dijo, no han confirmado que hubieran allanado la casa de la señora Consuelo Loera, madre de Joaquín el Chapo Guzmán, y descartó que la señora Consuelo Loera esté secuestrada o haya sido lesionada. Elementos del ejército se encuentran en la zona y agentes de las corporaciones locales se dirigen hacia el lugar, informó el gobernador Mario López Valdés. Y bueno, ante estos hechos, familias de las comunidades de La Tuna y Pericos han decidido abandonar sus hogares por sus propios medios, apuntó el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Armando Ávila, quien atribuye todo esto a fuertes rumores de amenazas y enfrentamientos en dichas comunidades. Sin embargo, las autoridades no han podido confirmar ni balaceras, ni enfrentamientos. Comentó que se ha informado sobre presuntos asesinatos en la comunidad de Huició, Palatuna y Pericos, esto desde el pasado lunes 13 de junio. Sin embargo, los reportes no se han podido confirmar. Desde que se tuvo conocimiento de esto, se armó un convoy de peritos ministeriales y municipales y tras recorrer todos los puntos de los reportes. No se confirmó tal noticia, señaló el funcionario público, a lo que él refiere que todo se trata de un rumor y es parte de una psicosis a nivel nacional e internacional, ya que medios de España también le han solicitado información al respecto. Javier Valdés Cárdenas, reportero del periódico Río 12, dijo que fuentes de primer nivel, que no puede revelar, le confirmaron el ataque presuntamente ocurrido en la comunidad de La Tuna, en Badiraguato, este sábado pasado. En entrevista con Luis Cárdenas para MBS Noticias, reiteró que los enfrentamientos en el lugar ocurrieron el sábado pasado y que unas 150 personas fuertemente armadas saquearon vehículos de la casa de la señora Consuelo Loera, madre del Chapo Guzmán. Dijo que la información que tiene es que una célula del cártel de los Beltrán Leiva fuera que protagonizó esta agresión. Detalló que el cártel de Sinaloa no es solo el Chapo Guzmán, son varios grupos. La información que tenemos, dijo, es que hay un reacomodo que se traduce en enfrentamientos. Sostuvo que las autoridades desde el sábado saben de esto, de los enfrentamientos, tienen aviones, el ejército y la marina, pero no entran. Javier Valdés Cárdenas es reportero y fundador del portal de noticias Río 12. Finalmente, estimados amigos, hay una total y absoluta desinformación en cuanto a los hechos que presuntamente se suscitaron este pasado 11 de junio del presente año. De acuerdo con la agencia de noticias Cuadratín, doña María Consuelo Loera, madre de Joaquín el Chapo Guzmán, descartó que haya sufrido un saqueo en su domicilio, esto de acuerdo con Cuadratín, quien cita una fuente federal. Detalla que fuerzas federales corroboraron que la madre del Chapo Guzmán se encuentra sana y salva en su domicilio de la sierra de Sinaloa. Asimismo, se explicó que en la zona existe una batalla entre grupos delictivos conocidos como el Chapo Isidro y el Guano, pero doña Consuelo permanece totalmente ajena a esa disputa. La fuente federal resaltó que las distintas instituciones de seguridad monitorean cada centímetro del territorio sinaloense para garantizar la seguridad de la población. Sin embargo, estimados amigos, la jornada informa que el abogado José Luis González Mesa, abogado de Joaquín el Chapo Guzmán, en representación de la familia del Chapo, informa que la mamá del Capo, María Consuelo Loera Pérez, abandonó por seguridad el pueblo de La Tuna, luego de que el pasado 11 de junio, al filo de las 11 de la mañana, un grupo de hombres armados ingresara a su domicilio y sustrajeran un automóvil y dos motocicletas. El litigante afirmó que el Chapo Guzmán cuenta con todo un aparato de seguridad que advertiría el ingreso a la comunidad de La Tuna si un grupo criminal distinto al suyo pretendiera actuar en la zona. Sin embargo, aseguró que nadie intervino para evitar el robo de los vehículos y, según él, solo se trató de un asalto simple. Lo anterior al dar una conferencia de prensa en el Club de Periodistas que se localiza en la Ciudad de México y en el cual no estuvo presente ningún familiar de Joaquín el Chapo Guzmán. González Mesa dijo que la mamá del Chapo se trasladó a alguna ciudad sinaloense asegurando que desconocen su paradero. Asimismo, dio a conocer que la semana próxima los cuatro abogados que defienden a Joaquín el Chapo Guzmán ofrecerán una conferencia de prensa y darán a conocer cómo está dividido por temas la defensa del líder del cártel de Sinaloa. Evidentemente, estimados amigos, algo sucedió este sábado pasado, sábado 11 de junio del presente año, ahí en Badiraguato, Sinaloa. No entendemos por qué razón algunos medios de comunicación informan que no sucedió absolutamente nada. Incluso afirman que la señora, la mamá de Joaquín el Chapo Guzmán, como si hubieran hablado con ella, negó que haya sido víctima de un asalto y ahora vemos que su abogado, perdón, el abogado de Joaquín el Chapo Guzmán, el señor José Luis González Mesa, afirma en representación de la familia de Joaquín el Chapo Guzmán que doña María Consuelo Loera Pérez abandonó por seguridad el pueblo de La Tuna y que efectivamente a su hogar ingresaron hombres armados quienes se robaron tres vehículos. Muchas gracias por su atención, estimados amigos, seguiremos informando.